Escuchen señores Lo que les voy a decir Pues un grupo de campesinos Entraron en Goloncha A buscar sus tierras Pero no lograron seguir Por causa de las personas Que tienen un gran escena Pero un día Llegó los federales A la costa de ese poblado Andaban los federales A toda la ribera A buscar si no había salido Ni una persona a la fuera Y como a las tres de la tarde Entraron En mano de los federales Doce personas Se acabaron la vida Ahí se enterró Sus cuerpos Música Y como a las seis de la tarde Como un gran huracán Música Pasando las balas En la rama de los arboledas Música Que triste fue El día Quince de junio Música Pasó unos minutos Cruzó la bala De tres federales Música Nadie es cobarde Todos defendieron Música Aquí termina Aquí termina El verso De los hermanos Gómez Música Que ellos pudieron Amar Música Lo que hayan visto Del año 80 Música 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 Música